Sí, tenía mucha bronca, por ahí uno descarga un poco, pero dice cosas que por ahí se arrepiente, pero estaba realmente enfurecida porque no... O sea, robaron una garrafa, ¿me entendés? Que aparte justo dio que era la noche, que le iba a hacer la comida a mi hija. Claro. Me molesté, me molesté mal porque... Aparte yo trabajo y acá nos conocemos todos, ¿sabes? Cada uno que con el esfuerzo que compramos las cosas. Sí, sí, me imagino, Andrea. O sea, es molesta, genera toda una situación de impotencia fundamentalmente, porque además te queda la sensación de inseguridad que te vuelve a pasar. Vos trabajás, o sea, vas y venís de tu casa y bueno, te podés encontrar otra vez con este hecho. Es decir, es una serie de cosas que te ponen muy mal, ¿no? Seguro. Y justo a una amiga que vive ahí en la esquina de casa le habían robado por segunda vez el motor. Claro. Y lloré, a veces le digo, no llore, no pasa nada, pero bueno, me tocó a mí hacer, o sea, y aparte de un barrio, que bueno, Daniel sabe, porque nos criamos en este barrio, donde nos conocemos todos y una garrafa, ¿me entendés? A gente trabajadora, o sea, en realidad no se le hace a nadie, pero, o sea, incómodo, mal, tener que molestar a mi amiga para poder hacer la comida, porque muy enojada, todavía sigo enojada. Y encima hay una legal, porque de última, en el Facebook puse en el compraventa, si vendían una garrafa, pero he escuchado lo que decía Daniel, hay comprador, porque puse, si vendían una garrafa, que no la compren, que era mía, que me la había robado, nadie me la va a devolver, porque es así, no me la van a devolver. Pero también pienso, por ahí, es alguien conocido, porque para entrar a mi casa, o sea, tenés que abrir el portón, entrar hasta el fondo, que mi casa es enorme, tenés que hacer como 10 metros, meterte detrás del patio, o sea, no sé, viste que por ahí uno piensa quién puede ser, pero enojada también pienso que fue uno, que fue otro, que... que... la verdad fue mucha grunga esto. ¿Hiciste la denuncia, Andrea? No, no hice la denuncia. No. Fui hoy, ahí me paré y no hice, porque todavía estoy enojada, y digo, pierdo tiempo, pierdo tiempo de mi trabajo, sé que no la van a encontrar, porque nunca encuentran las cosas, entonces no, por ahí fui a mi mamá y mi mamá me dice, hacelo la denuncia, porque... sí, pero... ahora no, porque todavía estoy enojada, pero, no sé, por ahí a la tarde, y... siento que voy a perder tiempo si voy a hacer la denuncia. Pero es conveniente que lo hagas, este... Andrea, te doy un consejo. ¿Sabe por qué? Porque por ahí se realizan operativos y en esa operativa aparece, y al tener la denuncia vos radicada, quizás se te consultan si es tuya la garrafa. Sí, también pensaba eso, pero imagínate a mí eso, no es a mí eso, la hago un montón y las que ahora, porque yo lo hice público en la red social, pero a todos los que lo roban las garrafas, y son todas iguales, son todas del mismo color, y es así, sí la voy a hacer, la voy a hacer, pero ahora justo que yo trabajo, se me complica. ¿Es la primera vez que te sucede? Sí, había faltado, pero alguna más que otra cosa que insignificante, que también es mío, o sea. Andrea, ¿y se metieron cuando ustedes estaban adentro de la casa? La verdad que no sé, porque como yo voy y vengo todo el tiempo y tengo los portones abiertos, pero también, por ejemplo, fue una sola noche y no estuve, no estuvimos con mi hija, pero hacía tres días que había dormido en una bicicleta de un nene amigo de mi hija, porque ellos están todas las noches ahí. Si roban una bicicleta, que encima no es mía, que es un amigo de los nenes, me lo doy cuando en realidad no puedo irme de mi casa porque me van a robar.